Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos En el camino, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más ¡A través de la gran oscuridad! Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad 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 Y más y más A través de la oscuridad 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 A través de la oscuridad